La inocencia Ha marcado su camino Sus pasos se han trazado con estudio Con amor a sus padres y raíces Una vida llena de bendiciones Llegando a la edad mágica Y de sus sueños aún sin cumplir Cerca de sus padres Que la aman sin condiciones Llega a la edad de las ilusiones Hoy celebra sus 15 años Sus padres Amigos y familiares Están más que contentos porque hoy están celebrando Tus 15 años Hoy más que nunca Más cerca de ti O tu mamá y tu señor padre Los cuales te llevan con amor A esta mágica y maravillosa noche Para disfrutar al máximo Sean todos bienvenidos a esta Mágica quinceañera En la cual recibimos Con un fuerte aplauso Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo Vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte Siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Siempre Te me marcharas Me dieron demasiado Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudieras Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Por favor No crezcas Más No crezcas Gracias por ver el video.